Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente bienvenido a un nuevo vídeo en mi canal Y bueno, hoy os traigo unos trucos y consejos sobre las posiciones y el posicionamiento y las tácticas que tienen que coger los diferentes jugadores en competitivo Estamos en Dome, el primer mapa de capturar la bandera Si me lo pedís yo hago todos los mapas, tanto de capturar la bandera como de BID Voy a empezar con la clase de AR, ¿vale? ACR Me deciros que yo soy normalmente, mi posición es de SMG y que llevo jugando competitivo unos dos meses más o menos, un poquito más Que he aprendido muchísimo pero que todavía me queda mucho por aprender Pero bueno, yo voy a intentar a aquellos que están empezando en el competitivo daros unos pequeños consejos para que mejoréis, ¿no? Así que vamos a empezar con la posición de AR, haciendo spawn en este lado El otro spawn está arriba, justo donde pone tomar la bandera Pues ahí va a estar su otro spawn, obviamente, no te van a hacer aquí el otro spawn Y bueno, lo principal de la AR cuando salgas en este lado Lo primero es tirar ahí un par de aturdidoras y reventar todos los barriles, ¿vale? Intentar tirar todas las aturdidoras para que revienten todos los barriles Si no, no he petado, pero bueno, sin aturdirte a ti mismo como yo me he aturdido a mí ahora Y lo principal es eso, reventar todos los bidones que tienes por aquí por tu zona Porque esos bidones luego te pueden dar un mal trago Un mal trago cuando vengan los SMG y empiecen desde allí a tirar piña across the map A tirar aturdidoras puede causarte un mal trago Bueno, el AR cuando sale, muchos AR se suelen subir aquí Intentando pillar a la gente que sale por aquí por principal O intentando pillar a la gente que sale por aquí por pasillo Justo detrás de los trailers estos que va a ser una posición muy difícil de dar desde allí Desde aquí es más fácil que te den, pero desde allí va a ser una posición más difícil Al menos para lo SMG, o sea, si sale un SMG y lo ves a tiro Va a ser casi imposible que el SMG te mate estando tú de AR Eso es para empezar la ronda, el push No te puedes quedar ahí toda la partida si no es que no haces nada por tu equipo Lo importante es que el AR tiene que tener muy claro que no puede avanzarse mucho La AR está para defender a tu equipo para que no se cuelnen tu base Y cuando los SMG estén sacando banderas cubrirle Y esta posición de aquí, esta posición es muy jodida ¿Vale? Tiene que haber una AR siempre pillando medio y cuando te salgan los SMG por ahí Va a ser una posición bastante jodida, bastante comprometedora Os lo digo yo, yo soy SMG y sé las posiciones que me hacen risa Esta posición es también muy buena Esta en cuanto a esta de aquí Porque desde aquí si te agachas y vas subiendo y bajando no te ves nada O sea, el SMG no tiene posibilidad de matarte Y tiene que estar también pillando spawn de bunker O sea, van a hacer spawn justo ahí en la esquinita de abajo En esa esquina de... bueno, en la esquina Y si salen por ahí para base, si salen por ahí para pillar tu base Tú detrás del tanque, de ahí los vas a pillar y si se te cuelan por aquí Pues ya lo tienes aquí otra vez La posición que yo creo que de este mapa Que toca más los cojones Al menos para los SMGs toca muchísimo los cojones Es cuando... cuando... Imaginaros, nuestro equipo va por delante Sacamos bandera Y... uno se pone aquí Una R se pone aquí Te van a hacer spawn al fondo Y claro, los SMG y los AR del otro equipo van a salir chetadísimos Por aquí para meterse en el dome Para intentar pillar al de la bandera O sea, que esta posición, esta posición de aquí Toca muchísimo los cojones a los SMG Pero muchísimo porque justo te van a nacer ahí Y si salen, a menos que salgan por el pasillo del fondo Eh... No... no... Los va a tener a tiro Incluso si salen por... Por esta de aquí, por la cuesta de aquí Los va a tener a tiro porque tienen que avanzar estos 4 o 5 metros que... Que avanzan Esto de aquí O sea, tú desde allí No se ve nada No se ve nada, absolutamente nada Tú ya lo tienes a tiro Perfecto para cargarte a los que hacen spawn aquí Que hacen justo aquí spawn, ¿vale? O sea, si sales por aquí Pues tienes menos tiempo para... Para que te de la R de ahí al fondo Pero sin embargo Si no han tomado nuestra bandera La están sacando por allí la bandera Tú sales por aquí y te ha motivado Ah, que voy a matar que lleva la bandera Pum, 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 pum Y el AR de ahí ya te ha follado O sea, esa es una posición Que toca muchísimo Pero muchísimo, muchísimo Los cojones Al igual que si te sube aquí en el... En el montacarga este En el torito este Pillas por ahí medio Esta posición también Toca muchísimo los cojones La clase de... De SMG A ver Estamos en Delta Voy a seguir en Delta Espérate De automático Vale, ese es normal Vale, sí, me he puesto en Delta Hacemos aquí spawn Al iniciar la ronda Y lo principal es que los dos SMGs Los dos SMGs Tienen que estar muy bien compenetrados O sea, los AR Si no se compenetran tanto Da igual Porque cada AR Depende de sí mismo De que no se cuelen por su zona Pero los dos SMGs Van a ir atacando juntos Y es lo difícil Que se compenetren los dos SMGs Y bueno Hacemos spawn ahí El primer push El primer ataque Va a haber ahí Una cantidad de gente Impresionante Y un SMG Debería venirse por aquí Stunear Subir por esta rampita de aquí ¿Vale? Venir por aquí Triki, 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 triki Pon Y stunear por ahí Por el hueco ese Que seguro Seguro, seguro Que algún hit market Te sale Ya sea con la turridora Ya sea con la piña Y el otro SMG Debe venir por aquí Y ya directamente Tú aunque no veas nada Aunque te tiren piñas Tú desde aquí Y hacer sprites Disparar a saco Sprites es disparar Si Aunque Que sepas que no hay O sea Sabiendo donde está el enemigo Porque obviamente El primer push Te va a salir por aquí Si o si Y el otro SMG Tiene que salir por aquí A saco Disparando Disparando Luego Que os voy a explicar De la posición Del SMG O sea Es simple Que dependiendo De donde De la zona Que tengan congida Los Los AR Pues te van a salir En un lado O en otro Los Los del otro equipo ¿No? Obviamente Un truco que Que hay Cuando llevas la La bandera Es correr Mirando hacia abajo A ver Voy a hacerlo Es correr así Y hay gente que dirá Pues vaya puta tontería No porque Cuando vas mirando Para abajo Cuando vas buscando hormigas Hostia miro una hormiga La cabeza Va mirando hacia abajo Entonces tiene Menos inclinación Entonces es más difícil Que Que te den en la cabeza Obviamente Si pillas la bandera En la base No vas a salir ya Desde aquí Con la cabeza abajo ¿No? Pero si sabes Que hay una R en el medio Que te tiene pillado Tu puedes hacer así Plonk Pegas un saltito Y a lo mejor Te lo esquivas Te lo esquivas Si está muy apurado Tu equipo A lo mejor Te esquivas la R Que seguro Que va a estar Ahí o ahí Y al igual Te lo esquivas Y bueno Ya el típico Truquito este De saltar 3-4 metros antes De aquí Ya saltar Pong Y agacharte Para colar La bandera Bueno Voy a cambiarme De bando Voy a ponerme otra vez La clase De la R Carroñero Esta clase La suelo utilizar Para Para el BID Y bueno Hacemos El spawn De este lado Está justo aquí Este es el spawn ¿Vale? Y lo principal De la R Cuando sale aquí Aturdir Por aquí arriba Pon Tirar piña 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 Para intentar Aturdir a los SMG Que están entrando Por ahí Y que les dé tiempo A los SMG De tu equipo Para que Que no salgan Y estos AR No tienen un sitio Tan así Como los Como aquel Del otro Del otro bando Aquellos dos sitios Estos dos AR Los principales Que se queden Uno aquí Pillando ese spawn Porque hay un spawn El otro spawn Está en Dome Y luego Hay otros dos Aquí Uno en esa cajetilla Y otro por el Por detrás Por detrás De la cajetilla Uno en ese lado Y otro en ese lado Y lo principal Es que un AR Pille esta zona Pille esta zona De aquí Para cuando te hagan Ahí spawn en Dome Que suban corriendo Por la cuesta Cargártelo Y lo principal Es que El otro AR Se quede Se quede por aquí Por aquí Por trailer Vigilando Vigilando esta zona Por aquí O incluso Se pueden meter Por aquí Por parabólicas Que cuando hagan Spawn en Dome Esta posición También es muy jodida Porque van a salir Por ahí Y tú vas a empezar A ir Traca Traca No va a haber Ni Dios Que te pare Pero los AR Tienen que tener Muy claro Que los AR Están O sea Están cubriendo Como un poco Al equipo Si caen los AR Ya se pone chunga La cosa Así que los AR No deben adelantarse Nunca demasiado O sea Por ahí No te puedes Si tú eres AR No puedes venirte Por aquí Con todo tu polla Y meterte aquí Y pillas banderas Muy chunga Tiene que estar la cosa Para que el AR Tenga que sacar banderas Y más como yo Que llevo carroñero O sea Que veis como corre Como corre el personaje ¿No? Que no corre nada O sea Que los AR No deberían pasar De parabólica A menos que esté aquí Por este lado De parabólica Pillando Pillando spawn No debería adelantarse Mucho Porque si caen los AR Básicamente Cae prácticamente El equipo entero Porque deja Los SMG Descubiertos Esta posición También es muy jodida Cuando te están subiendo Por rampa Te van a subir Como loco Los van a pillar De aquí muy bien Aunque normalmente No te van a entrar Nunca por principal Siempre te van a entrar Por allí Por pasillo Por trailer Aunque suele haber Suele haber casos En el que En el que la gente Pues bueno Si ya está la partida Muy muy chunga Pues Los AR Pues Uy los AR Los SMG Del equipo contrario Pues se suelen colar Por principal Pero muy chunga Tiene que estar la cosa Para que Para que los SMG Se tengan que colar Por la principal De aquí De la casita De la casita esta Bueno Me voy a poner ya La clase de SMG Yo creo que está quedando Todo bastante claro Bueno Esta es una posición También Yo que sé Si sabes que te están subiendo Por cuesta Aguantarla aquí Es importante Y al igual que abajo Es importante Petar los barriles Del dome Aquel barril De ahí al fondo Y todos los barriles Que hay por ahí Es importante aquí Tener cuidado Que los AR Tengan muchísimo cuidado Con los coches Porque luego Van a empezar desde abajo Te van a empezar A tirar piñas Por todos lados Y como un coche Como el El SMG Se venga por aquí Por bunker O por aquí Y vaya por aquí Empiecen a tirar piñas El coche Entre en llamas Pues va a ser una Una putada Que vaya por aquí Tu SMG con la bandera A punto de puntuar Y ahí diga Hostia Que me ha petado el coche Habéis suelto la bandera Que la han devuelto Que hemos perdido Por mi culpa Así que eso es un dato Que tienen que tener También A entender Los AR Vale Me voy a poner ya La clase De SMG Espenas Voy a ponerme ahora La UMP Suelo jugar más Con la PP90 Pero bueno Vamos a poner La UMP Vamos a hacer Como si fuera El primer push El primer spawn Vale Así que hacemos aquí Hacemos aquí Spawn Y al igual que Los dos SMGs De abajo Salen por ahí Por pasillo Los dos SMGs De aquí Tienen que salir Por aquí Salen por aquí El SMG Que salga primero Que salga ya También a saco Disparando por ahí Y también se van a quedar Mucho en esa posición Aquí también Es una posición Que jode bastante Y el segundo SMG El que salga detrás Tiene que intentar Estunar por aquí arriba Y tirar piñas por ahí Intentar aturdiarlos Del otro equipo Para que el SMG Que va primero Tenga alguna oportunidad De matar a los enemigos Que van a estar aquí Esperándote Aquí Y también aquí Los de fuera Los que atacan Desde abajo Para arriba Nunca te van a entrar Siempre te van a aguantar La posición aquí Y bueno Eso normalmente Se suele Pusher Se suele hacer eso En el inicio Aunque Dependiendo del otro equipo Se está jugando Una screen De cachondeo Mira lo que me Lo que me suele gustar Es hacer el spawn Venir por aquí Triqui 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 Desde aquí Te van a tirar Muchísimas aturidoras Desde allí O sea que te acualas Por aquí Y se van a ir Todo el otro equipo Se va a ir Por trailer Incluso por la zona de medio Y todo esto de aquí Va a estar descubierto Entonces tú tienes aquí Todo esto Vía libre Para colarte Aturdir Tirar piñas por ahí Y volverte a meterte Por bunker Que ya los de tu equipo Tendrán medio Medio controlado Malga la redundancia Y ya tú sales Escopeteado A por base Pero esto lo digo Esto es lo que yo suelo hacer Cuando estamos En una screen De cachondeo O sea Jugando un reto Siempre O jugando Partidas más en serio Siempre los SMG Tienen que Pushear Por trailer Pushear es atacar ¿Vale? Otro dato Dato importante Voy a colar la banderita Porque me hace ilusión A ver Cambiar de equipo Espectador Ay mierda Espérate Cambiar de equipo Es perna Vale Este spawn Justo he venido aquí Yo acabo Sabéis que hay 7,5 segundos De reaparición Y este spawn Lo vamos a hacer Cuando los enemigos Estén metidos en la base Obviamente Si el enemigo Está metido en la base Nos vamos a hacer Spawn ahí arriba Entonces Cuando tu equipo Este down Y tú seas el primero En hacer spawn aquí Lo que tienes que hacer Rápido Tira una piña para atrás Tira una piña para atrás Sincronizando Con los del otro equipo Cuando los de tu equipo Le queden poco tiempo Para hacer spawn Dos segundos así Tú tiras la piña ¿Qué pasa? No van a poder Hacer spawn Si te han tirado aquí Una piña Entonces Lo normal Lo normal Es que haga spawn En base Y ya Si te estás sacando La bandera Por trailer Pues ya puedes aturdir Por arriba Incluso meterte Por aquí por medio Y intentar por aquí Pillarle O lo que sea Y eso es Lo de la piña Lo de la gente A la pared Algo que La verdad es que Viene bastante bien Solo se puede hacer En este spawn Lo he intentado también Hacer en arcade En otros mapas Pero creo que El que sale 100% asegurado Si lo haces Si tiras la piña Justo en el momento Que la tienes que tirar Porque si la tiras Cuando a los de tu equipo Le quedan 5 segundos Por hacer spawn Tú la tiras Y le quedan 5 segundos Van a hacer spawn aquí Ay perdón Te acabo de cenar Así que Eso tienes que Comprenderte con los de tu equipo Y muy importante Que cuando digan 3 2 De tu Haces así Plank Y ya es imposible Imposible Que te hagan Obviamente la center No la aturdidora Y es imposible Que ya te hagan spawn aquí Eso es una técnica Bastante Bastante importante Cuando te están sacando Bandera Que puede Van a hacer spawn aquí Justo en el spawn inicial Ahí Y puede ser bastante Bastante importante Para parar al Al SMG Que se esté llevando La bandera ¿No? Por ir a aturdir Por aquí O saliendo escopeteado Aturdiendo por aquí Aturdiendo incluso Por aquí arriba O simplemente corriendo E intentar Intentar matarle ¿No? Pero lo lógico Es que cuando te sacan bandera Es que tires Tires stuns A saco ¿No? Y bueno Yo creo que Poco más que contaros De este dome Yo he contado Todo lo que Lo que suelo hacer Cuando Cuando juego En este mapa Así que Ya está Si os ha gustado El vídeo Dadle a me gusta Y a favoritos Si queréis más mapas Todo lo que yo sé De competitivo Que os lo vaya contando Pues yo os lo cuento Sin problemas Y bueno Ah por cierto Esto casi se me olvida También una posición Muy jodida Aquí veis Si hay una R ahí Estamos aquí Estando en el otro lado ¿No? Lo voy a hacer bien Vale Aquí Estando en este lado Ya hemos dicho La posición de la R Que había ahí abajo ¿No? Que ahí ya lo más seguro Es que hubiera una R Pillando spawn de bunker Pues si tú sabes Que hay una R ahí En spawn de bunker Tú lo que puedes hacer Es subirte aquí Todo feliz Plunk Dice Mira Uy espérate Que no me ha salido bien Salta Y tú ya lo ves Y ya puedes Plunk 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 Además Lo lógico es que no No hayas petado el barril Así que tú le disparas Al barril Que suele haber ahí Y una Una posición bastante jodida Aquí sé Sé que había algún spot A ver ¿Dónde está el agujerito? Fijaros aquí el agujerito Que lo puedes ver también Fijaros Que vemos ahí Las cajitas Donde se está metiendo El El AR Pues de aquí Desde este hueco De la lona También lo podemos pillar Esta también es una Una posición Que jode muchísimo A los AR Yo como soy SMG Ya os lo digo No me jode tanto Esta posición Pero bueno Pues que lo tengáis en cuenta Y bueno Espero que os haya servido Este vídeo Al menos para los que estéis Así Iniciando un poquito En el competitivo Que no sepáis todo esto La gente que sepa más de competitivo Os va a decir Bueno pues Al igual le falta decir no sé qué Podría haber dicho no sé cuánto Pero bueno Yo he explicado Cómo suelo jugar Yo Las técnicas que tengo yo Cuando juego en En Dome Si queréis que os haga más mapas De competitivo Ya sabéis que en Captura la Bandera Está Dome Arcade Botlet Y El otro El de la iglesia ¿Cómo se llama? Hostia Lockdown ¿Vale? Si queréis que os haga Todos los mapas De 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 Captura la Bandera CTF Captura de Flag Yo lo hago Sin problema Decidme en los comentarios En serio Si os ha servido el vídeo Me gusta y favoritos Que son tres clics Que a mí me ayudan muchísimo Y bueno No me lío más Porque ya son casi Veinte minutos De De vídeo O he explicado Todo lo que yo sé En Dome ¿Vale? Y bueno Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós